¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Fortaleciendo Mujeres. Bueno, muy contenta en este hermoso día porque tenemos un invitado muy especial y se trata del licenciado Rogelio Santillán. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy amable, gracias. Bueno, hablando de Rogelio Santillán, estamos hablando del Sol de Texas, que sabemos que ya lanzaste tu primera edición del Sol de Texas. Háblanos al respecto. Primeramente, os agradezco por la invitación a este espacio maravilloso lleno de luz y belleza. Sí, acabo de lanzar la primera edición del Sol de Texas Nueva Era, en efecto, este mes, y yo estoy feliz y contento. Sí, aquí la estamos mirando. Bueno, primeramente, queremos felicitarte porque eres un orgullo latino y Fortaleciendo Mujeres se siente orgullosa de esta entrevista. Bueno, hablando del hombre, también sabemos que eres un poeta porque en el periódico estamos mirando como que estás poniendo poesía. Háblanos de eso. Bueno, mira, mi tema es la comunicación. La comunicación para mí es como el agua para el cuerpo, ¿verdad? La manera en que la sociedad se mantiene unida es por la comunicación. Así como el agua nos mantiene contentos y unidos en nuestros dentro, dentro, espíritu y alma, igual así funciona. Así que mi tema general, a fin de cuentas, Diana, es la comunicación. Eso es lo que hago en el periódico y, por supuesto, también lo disfruto porque yo mismo escribo ahí, ¿verdad? Mi poesía, como tú bien lo dices. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí con Claudia Reina y Melda Riega con ustedes. Estamos hablando para ustedes sobre la presentación del Mariachi Vargas, que va a estar este fin de semana en el Centro Cultural de Irving. Ella nos va a dar los detalles. Dime, ¿cómo se sienten de estar aquí en Dallas? Hola, Melda. Mucho gusto. Pues muy contentos de estar aquí con la gente de Dallas, ya que venimos con nuestra gira del Mariachi Vargas, un mariachi bien mexicano y también muy famoso, muy famoso para, este, ha tocado con muchos artistas. Sabemos que han tocado con Luis Miguel, Vicente Fernández, lo que todos los cantantes de música mexicana se han adaptado muy bien con nuestro Mariachi Vargas. Pues nos da muchísimo gusto tener un orgullo mexicano aquí en la ciudad, donde habemos tantos mexicanos que disfrutamos cada que alguien, algún compatriota viene y nos da un excelente espectáculo que nos hace recordar y vivir nuestras raíces. Después de la presentación aquí este fin de semana, ¿hacia dónde sigue la gira? Mira, vamos a ahorita enfocarnos en la presentación que vamos a tener en este Centro de Convenciones de Irving. Nuestra gira va a seguir muy extensa. Los invitamos a que vean nuestra página de internet. Está apareciendo en pantalla. Pero te voy a hablar un poquito más sobre la presentación de hoy. Va a ser una presentación muy especial porque además estamos tocando con la Orquesta Filarmónica de Irving. Entonces, va a estar genial. Invitamos a toda nuestra gente, no nada más mexicanos, a los colombianos, a los puertorriqueños, a toda nuestra gente hispana. Que vengan y que disfruten de este evento que va a estar sensacional. Los esperamos esta noche. Bueno, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Muy buenos días, queridos amigos. Les saluda Elizabeth Turcio reportando para ustedes desde los estudios. Me encuentro aquí celebrando esta mañana el Día de la Mujer. Y qué mejor que nuestra amiga Diana Laura Flores de la Organización Fortaleciendo Mujeres. Muy buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Y bienvenida. Hola, Elizabeth. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por haber aceptado estar con nosotros esta mañana. Me gustaría saber, ¿cuándo fue fundada la Organización Fortaleciendo Mujeres? Esta organización fue fundada en el año 2000 en San Antonio, Texas. Perfecto. ¿Y qué servicios ofrecen ustedes para nuestra comunidad en la organización? Los servicios que ofrecemos es terapia en grupo, consejería. Las acompañamos a las cortes cuando están pasando por un divorcio o están peleando custodia de sus niños. Excelente. Me parece excelente servicio lo que ustedes ofrecen. Sí. Además, dime, ¿me tienes una sorpresa? Cuéntame de tu libro. Claro que sí, Elizabeth. Estoy muy contenta con mi libro titulado De Víctima a Princesa. Bueno, pues ahí voy a plasmar mi historia, mi secreto. Qué interesante, Diana. Así es que sí, me gustaría saber mucho más de ti. Así es que voy a ser la primera en comprar tu libro. Libro. Además, dime una cosa. Tú también tienes un proyecto que se llama Casa Esperanza. Platícame un poquito de eso. Claro que sí. Mira, Casa Esperanza es un centro de apoyo donde vamos a integrar a la madre con los niños que han crecido en un hogar disfuncional de la violencia doméstica. Y ya cuando son jóvenes, tienden a tener mucho resentimiento con los padres. Entonces, les vamos a dar ese tipo de ayuda, de consejería, e integrarlos como familia una vez más. Hoy se encuentra conmigo una mujer que vivió en carne propia la violencia doméstica. Después de 16 años, quiere hablar ante nuestras cámaras sobre lo que fue su vida. Bienvenida, Lidia García. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Estuviste casada con tu marido por dos años. ¿En qué momento ocurrió, empezó la violencia? La violencia comenzó justo al otro día que nos casamos. ¿Por qué nunca lo denunciaste o hablaste con alguien? Porque él siempre me amenazaba que iba a matar a mi niño, que me iba a matar a mí y que iba a matar a mi familia. Esa era la amenaza que a mí me detenía de hablar con alguien. ¿En algún momento pasó por tu cabeza quitarte la vida o quitarle la vida? Sí, en dos ocasiones. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que tenía toda mi familia, de que todos pensaban que yo estaba bien, pero nadie sabía lo que yo vivía y cuando estaba yo sola en mi casa pensaba en quitarme la vida y quitarle la vida a mi hijo. ¿Lo asesinaste? No, yo no lo asesiné. Pasaste 16 años presa en la cárcel. ¿Por qué eres inocente? Porque yo no lo maté. Él siguió solo, yo no lo maté. Todo indicaba que yo tenía la culpa y mi mayor error fue no haber regresado a ayudarlo. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el estudio con Fabiola Correa, Miss Dallas Belleza Latina. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Nos puedes contar un poquito de la experiencia que tuviste en Miss Dallas Belleza Latina? Claro que sí. Bueno, fue una experiencia de mucho aprendizaje, aprendí mucho, conocí muchas chicas, fue una competencia bastante dura porque había, bueno, es un concurso de belleza. Obviamente hay muchísima belleza, pero hay muchas chicas muy inteligentes y sí, de verdad que fue algo de mucho aprendizaje. ¿Y qué fue lo que más aprendiste durante el concurso? Lo que más aprendí fue, bueno, yo creo que yo soy un poquito tímida de repente porque cuando estás entre el medio de muchas chicas que están súper bellas, tienes, ¿cómo te diré? O sea, ves a tanta niña y dices, wow, qué bellas y te sientes un poquito, como se dice, self-esteem, se te baja un poquito. Pero, o sea, yo aprendí de esto que hay que enfocarse en uno mismo y la mejor competencia eres tú misma. Entonces, eso fue lo que aprendí esta vez. Una de las cosas. ¿Y qué es lo que tú le recomiendas a la gente allá afuera que nos está viendo, a las muchachas más que nada, que les gustaría concursar en un concurso de belleza? Bueno, lo primero que les aconsejaría es que el primer paso es querer hacerlo, que te guste. Muy buenos días a todos allá en casita y como lo prometido es deuda, hoy tenemos a nuestra invitada especial, Miriam Olea, que es toda una reina de belleza. Tuvo el honor de representarnos en el concurso de Miss Texas Belleza Latina el mes pasado. Y bueno, pues ahorita queremos que nos digas, Miriam, ¿qué fue esta experiencia para ti? ¿Cómo te la pasaste? Bueno, me divertí muchísimo y me la pasé increíble. Y cuéntanos, Miriam, nosotros sabemos que todas las reinas de belleza tienen muchas cosas que hacer. Cuéntanos, ¿tú qué hiciste o cuál fue, qué fue parte del proceso para prepararte para este gran concurso? Lo primero que hay que tener que hacer es practicar sus pasarelas, cómo van a modelar ese vestido en frente de los jueces, las preguntas que tal vez le hagan y nada, es nada más ser uno misma. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué es algo que se te quedó a ti? O sea, ¿qué estuviste allá, te la pasaste muy bien? ¿Cuáles fueron los pasos o qué fue lo que a ti se te quedó? ¿Qué aprendiste de ese concurso? Bueno, aprendí que hay que ser humilde y ayudarse uno a otro durante el concurso, porque nunca sabes lo que puede suceder atrás del escenario. Así que es muy importante ser humilde y ayudar en cualquier cosa.